Música 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 ¡Gracias! 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 El amor que tú me tienes no lo podrás olvidar yo te espero mi vidita si tú quieres regresar pero no olvides mi amor que yo te esperaré aquí si tú vuelves yo te doy todo lo que te ofrecí pero no olvides mi amor que yo te esperaré aquí si tú vuelves yo te doy todo lo que te ofrecí las estrellas brillarán el día que tú me quieras mami las estrellas brillarán ahora tus ojos brujo no puedo olvidar las estrellas brillarán si puedes tú con Dios hablar las estrellas brillarán si yo alguna vez te he dejado de adorar si yo alguna vez te he dejado de adorar si yo alguna vez te he dejado de adorar las estrellas brillarán 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 El día que yo te bese Las estrellas brillarán Pero si una cosa buena se pondrá más bello el mar Las estrellas brillarán Nunca, nunca te podré olvidar Las estrellas brillarán